Todos invitados, vamos a bailar, vamos a gozar ¡Mátele bonito! ¡Ahora! ¡Mira qué bonito inicia, qué bonito bailan San Bartolomé! ¡Troyechan estrella con lo bonito! ¡Mombia! Proyección estrella ¡Órale! ¡Sómele bonito! ¡Sómele bonito! Proyección estrella Mi payaso, mi presumido ¡Toda la banda de Santanita la Bella! ¡Hoy con el sello Perrón! ¡Conexión estrella! ¡Ahora! Siempre con los mejores sonidos ¡Dani Niño, Pinky y Ed Espín! ¡Toda la MSA! ¡Tropa Camotera, Niños Sin Amor! ¡Barrio Sonidero! ¡Es el Vampiro y la banda de Puebla! ¡Ya empezaron la calle de los pingüinos aquí en Toluca! ¡Vamosos Arnie y el Macari ¡El Willy y el Peluche! ¡Ese machete! ¡Las Cacahuelco City! ¡Ese Chepito Linares! ¡Vocelo bonito, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Ándale, Quiquín! ¡Se casan, Quiquín! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Qué bonito, eh! ¡Épale, bonito! Un saludo perrón para toda la banda Es la caña bandota Ese es Dani Niño Sonido cañaveral Sonido sagitario Y el famoso Speed ¡Qué noticia! Suena el taponcito, eh ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, dice, de sabor! Ahora mandan la colonia A Gaspar de Lenguegui Nilpa ¡Llevar el saco río! ¡Llevar el saco río! ¡Llevar el saco río! ¡Llevar el saco río! ¡Ahora! ¡Vamos, dice! La segunda voz de Proyección Estrella Y a mi canal El Oso Sonido que sale hermanos Yemayá Todos los carpinteros Ejército de Oriente Un saludo perrón Para el tata, el ping-pong Y el famoso Pelotari Ya presenten con el atleto y veriquidad Sonido de Proyección Estrella Se escucha lo lejos Mira qué bonito Se discute el sonido Michelin bailando, eh Miguel Díaz Israel Díaz Está en fiesta Toda su linda familia Muchos empiezan a criticar Todos inician a murmurar Esa noche toda mi raza Vengo a representar El swing NCA Niños sin amor Desde San Andrés De Aguatitulpa Toda la tropa camotera Con el sello perrón Proyección Estrella Toda la familia vacida Siempre con el sello perrón Proyección Estrella Toda la familia vacida ¡Ve pa' qué! ¡Ve pa' qué! ¡Échale bonito! Se escucha lo lejos Un ritmo de cumbia Aunque está muy lejos Vamos a cuidar La luz en el cielo Se está iluminando Yo ya voy llegando Sigo la señal ¡Venga bonito como dice! ¡Suéltale cebollín! ¡Qué bonita cumbia! ¡Así gozamos barrio de Toluca! El auténtico y original Proyección Estrella ¡Qué bonito frío, eh! Ya se están congelando las manitas wa-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Ajá! 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 ¡Ya se están congelando las manitas! ¡Abogoso arra-ra-ra ¡Ajá!